Te ando buscando como un loco por el mundo Y si pillas no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la visto por aquí o la visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti Mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres decir tu ti más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres decir tu ti más Porque eres tú la nena que quiero yo Y que me des tu cariñito mi amor Estando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares En su peca de camelo Ya si la puso por aquí o la puso por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se elabora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año o si no me termina Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me recuerdes un cariñito de amor Y que me quieres un besito sin más Porque eres una nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me recuerdes un cariñito de amor Y que me quieres un besito sin más Porque eres una nena que quiero yo ¿Dónde está la fiesta? Y que me recuerdes un cariñito de amor Que me recuerdes un cariñito de amor Gracias por ver el video.